Y en vísperas de las vacaciones de Semana Santa, la gobernación de Antioquia se compromete a fortalecer la seguridad de una de las principales troncales del país. Con esto busca resolver los conflictos en el Bajo Cauca y el Nordeste para que se pueda transitar por las vías. Conectar las vías y garantizar la seguridad son algunos de los compromisos que tendrá la gobernación en la troncal a la costa durante la Semana Mayor. Tenemos un compromiso muy importante para esta semana para seguir garantizando por un lado la conectividad de las vías, la movilidad, que las personas, los visitantes, pero también los antioqueños y antioqueñas puedan disfrutar del turismo, de la gastronomía, de la cultura de estos días santos. También un llamado a la unidad, al trabajo para mantenernos cuidándonos y cuidando Antioquia. Para atender los conflictos que se presentan en la zona se adelantan diálogos entre las comunidades y las autoridades. Se está atendiendo en tres frentes, hay un frente por supuesto que es la seguridad y el control, para eso estamos de la mano de todo el equipo de gobierno. El segundo frente tiene que ver con la atención humanitaria, que se garantice alimentación, que se garanticen los derechos de todos los habitantes del territorio. Y el otro lado es este lado estructural, este tercer frente que tiene que ver con el laboratorio de vida. La mandataria encargada señaló que continuaran las caravanas seguras en el territorio.